Muy bien, como decíamos hace un rato, y ustedes todavía no estaban conectados al televisor, o sí estaban conectados, pero lo que no parecíamos éramos nosotros, de cómo se empieza a parecer Venezuela con Cuba. Lo lamentable es que ya hay cosas en Venezuela peor incluso que en Cuba. Vamos a hablar de cómo está la situación en el país, y sobre todo cómo está la situación de la libertad de expresión. Nos acompaña don Miguel Enrique Otero, que es presidente editor del diario El Nacional, obviamente, de Venezuela. Miguel, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Se puede definir de forma breve la situación en Venezuela? ¿Hay alguna frase que se te venga a la cabeza para decir, así está Venezuela? Bueno, es que yo dividiría los regímenes autoritarios en América Latina, en el régimen comunista, comunista, dictadura del proletariado clásico que es Cuba, las dictaduras bananeras que ya no hay, que eran Pérez Jiménez, Somoza, Turismo... Aquellas que vivimos en los 60. Y los autoritarismos populistas del siglo XXI. Entonces, estos regímenes son unos regímenes que son más modernos, son postmodernos, es la dictadura postmoderna, donde ellos van dejando algunas ventanas, pero en la práctica tienen todas las desviaciones de las dictaduras, secuestro de los poderes públicos, presos políticos, arbitrariedad, caja negra en las finanzas públicas, toma decisiones a espaldas del país, y en el caso nuestro, algo peor, que es la destrucción total de la economía, que aquello ha llegado a una verdadera catástrofe. Entonces, si hay una palabra con la cual podemos definir a Venezuela es catástrofe. Catástrofe. Yo le preguntaba a usted antes de iniciar el programa, le tengo que hacer una pregunta obligatoria y es, ¿cómo hace usted y su equipo para liderar y dirigir un medio de comunicación, un periódico en Venezuela, sabiendo datos, por ejemplo, que ocurren censuras de arbitrariedades contra la libertad de expresión? Todos los días, los abusos, la judicialización de todos los casos en el periodismo, los llevan a juicio, los atacan, los encarcelan. Hoy día hay más precios políticos, usted lo mencionaba, en Venezuela que en Cuba. ¿Cómo se hace para poder liderar un proyecto de libertad de expresión en medio de esta conmoción política, social, con esta falta de derechos humanos y principios? Bueno, no es fácil, evidentemente. Es un régimen que va dejando unas ventanas. Y en el caso nuestro, nosotros somos el único periódico nacional independiente que hay en Venezuela. Los periódicos grandes los compraron. Los otros periódicos por el suministro de papel los han obligado a pasar a la web, los han ido cerrando, entonces quedan pocos periódicos. Nosotros, bueno, tenemos, digamos, una voluntad de lucha que no tienen otra. Nosotros nos trataron de comprar y les dimos no aceptamos la compra. Hemos resistido, no tenemos papel, entonces 14 periódicos del continente nos han prestado papel en los últimos dos años. Entonces, vivimos con papel prestado. Y, bueno, hay una combatividad y un profesionalismo de la gente que está allá. Un equipo muy competente que es el que hace el periódico. Y, bueno, eso tiene su valor en el sentido de que es difícil trabajar allá. Inclusive, yo tengo medidas, yo no puedo regresar porque me ponen preso. Ellos utilizan los tribunales para criminalizar a la disidencia. Entonces, la manera como hemos operado es que nosotros publicamos todo, el gobierno no nos cierra, no nos da papel, entonces reducimos el tamaño del periódico. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos una presencia en la web gigantesca. El primer periódico de Venezuela es el nacional. Y a nivel de la web tenemos más tráfico que la mayoría de los periódicos en español del mundo. Entonces, es una cosa de reconocimiento. Pero no es fácil. Y yo siempre he dicho que en el largo plazo no podemos sobrevivir. Pero el gobierno va a morir antes que nosotros. Miguel, mucha gente que vive fuera, yo, por ejemplo, nos preguntamos, bueno, ¿por qué un régimen tan desgastado, tan corrompido, tan miserable, insiste tanto, soporta tanto, no se desploma? Si tú tuvieras que poner el dedo en la llaga, ¿qué señalarías? ¿Es una comunidad internacional pasiva? ¿Es una oposición ineficiente? ¿Es un mundo globalizado que nos importa un bledo todo y jugamos a la web, pero no empatizamos con los sentimientos venezolanos? ¿Es un poco todo? ¿Por qué se sostiene un régimen de esas características en pleno siglo XXI? Con una población, además, educada, ilustrada, como es la venezolana. Bueno, en una primera época, Chávez implantó un modelo, que es la apoteosis del populismo. Creo que no hay un parangón. Donde él utilizó toda la renta petrolera adicional, con los precios, el crecimiento de los precios petroleros, en la instalación de estas misiones. Entonces, repartió el dinero sin contrapartida productiva. Y al mismo tiempo, iba desmantelando el aparato productivo. ¿Cómo lo desmantelaba? Bueno, nacionalizaba empresas, atacaba a los empresarios, los empresarios se empezaron a ir, las empresas nacionalizadas terminaban destruidas, no podían producir. Por ejemplo, una empresa de café, fama de América, muy importante. Ellos la estatizan, producía, no sé, 500 toneladas mensuales. Hoy en día, estatizada produce 10 toneladas mensuales. Entonces, convirtió a Venezuela en un país absolutamente importador y lo acostumbró a la dádiva, la repartición total de esos ingresos. Cuando baja el precio del petróleo, se cae el precio del petróleo, tenemos una economía importadora, totalmente importadora, marcada por un esquema de corrupción terrible y además con un diferencial cambiario que hacía que el contrabando de extracción fuera la empresa más rentable. O sea, importaban harina de trigo, porque en Venezuela no se produce, de Nueva Zelanda, la llevaban a Venezuela, la vendían a un precio controlado, pero si tú lo comprabas y la vendías en Boa Vista, te ganabas un dineral simplemente llevándola para Boa Vista. Entonces, destruyeron la economía y hoy estamos viendo que el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, que es Venezuela, tiene una crisis humanitaria que solamente es comparable a una que tuvo Haití porque le pasó un huracán por encima. O sea, porque en Venezuela hay 80% de desabastecimiento de los productos básicos, hay una crisis de medicinas que no tiene parangón, la gente se está muriendo de cosas que no se mueren en ninguna parte porque no hay las medicinas, de hipertensión y cosas así. Hay una inseguridad personal. Venezuela es el primer país del mundo en inseguridad personal porque la delincuencia fue una manera donde el régimen buscó la forma para que la clase media se fuera del país y se han ido 1.700.000 venezolanos que están regados por el mundo, aquí en Guatemala y en Canadá. Hay unos pocos. Vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir, vamos a ir un momento a corte, vemos lo que ustedes han dicho en redes y seguimos con don Miguel Enrique Otero hablando de Venezuela. Bueno, aquí estamos Rocío, en redes, ¿alguna opinión de televidentes? Así es, Pedro. Vemos nuestra red social Twitter para conocer cuáles son las distintas opiniones. Comenzamos con M. Ramírez. En Venezuela podrá haber el mejor petróleo, pero si el líder no sabe manejarlo, de nada sirve. Y también la opinión de Mario Monterroso. Cuando hay manifestaciones, ¿por qué no le piden a Maduro su partida de nacimiento y su renuncia? Bastante polémica, Pedro. Volvemos con ustedes. Bueno, pues ya hemos visto un par, tengo ya aquí otra. La voy a leer tal y como la dicen, ¿verdad? Porque dicen, no me explico cómo no han podido con ese régimen. ¿Serán un poco cómodos? Bueno, la verdad es que en Venezuela ha habido tres, la oposición ha dado tres batallas masivas que las ha perdido. Una fue la del 11 de abril, que la acusan de golpe y eso. Y eso fue realmente una renuncia de Chávez ante unas fuerzas armadas que no quisieron reprimir a una manifestación de un millón de personas. Renunció, los mismos militares pusieron a un civil y el civil puso la torta y regresó a Chávez. Una cosa insólita. Después hubo el paro petrolero, donde la oposición hizo una... Todo esto lo han terriversado. Cuando uno habla de estas cosas y las habla en positivo, entonces dice, no, estos son golpistas, aquella cosa horrible. El paro petrolero, que fue una huelga general que duró varios meses, pero lo resistieron porque a ellos no les importa el bienestar de la gente. No les importa que se destruya el país con tal de mantenerse en el poder. Esos son estos regímenes populistas autoritarios. Y después hubo el referéndum revocatorio, donde la oposición masivamente fue por el referéndum, le ganó a Chávez e hicieron trampa. Entonces son tres batallas masivas. Bueno, y la batalla actual del referéndum para que... Bueno, eso todavía no es una batalla. Y en las redes sociales pregunta una usuaria, bueno, ¿y en dónde está todo esto? Naciones Unidas, la OEA, la comunidad internacional y todos esos acuerdos internacionales que deberían de garantizar la libertad de expresión en Venezuela y el mundo. ¿Dónde están? Bueno, cuando yo empecé, porque yo salí del país hace como dos años antes, cuando me aplicaron las medidas. Y fui a decidir, bueno, recorrer el mundo. Hicieron un mal negocio conmigo porque yo he ido... He hecho un trabajo de convencimiento. Al principio lo que había en los países eran los partidos liberales y conservadores que entendían que aquella era una dictadura. Pero eso fue al principio. Después entraron los partidos socialistas. Básicamente por Felipe González y otros líderes de los partidos socialistas. Y hoy en día solamente la ultraizquierda defiende el régimen de Maduro y la izquierda con la influencia cubana y toda aquella cosa. Y en América Latina pues ha ido cambiando también porque el basamento ideológico estaba en esta cosa que llaman el Foro de Sao Pablo, que es una especie de apéndice cubano. Y ha ido cambiando en el continente. De hecho la OEA, que antes estaba el señor Insulza, ahora el señor Almagro es totalmente distinto. Y ha ganado votaciones. Pero eso no cambia. O sea, somos los venezolanos los que tenemos que hacer que eso cambie. La opinión mundial es muy importante, pero hay ese concepto de que si un país hay elecciones, entonces una democracia no se dan cuenta. Ya lo hablábamos antes, no se dan cuenta que bueno, que allá en Corea del Norte hacen unas elecciones y Adán Joséín ganaba con el 99% de los votos y Adolfo Hitler ganaba elecciones. Las elecciones no son una, digamos, un sí, solo sí, una democracia si tiene elecciones. Las elecciones son un término relativo. Me viene a la mente, Miguel, una anécdota. Yo entrevisté a Fariñas, el cubano, en Honduras y le dije si conocía personas que imponían el terror en Cuba y me dijo sí. De hecho, uno es amigo mío, pero yo tengo una apuesta con él. Y le dije, ¿la puedes decir? Me dijo sí. Yo le he dicho, chico, nos vamos a tomar tú y yo una Heineken en La Habana. ¿Tú crees que tú te vas a tomar una Heineken en Venezuela? Es decir, ¿cuál es tu editorial del futuro venezolano? No, nosotros vamos a poner el titular, el regreso, regresa la democracia. Yo estoy totalmente seguro de eso. O sea, digamos que tú vas a tipiar eso. Absolutamente. Y creo que este es un régimen que está ya en sus últimas porque el autoritarismo si no está acompañado de unos logros, de alguna gestión, pero que aquí no hay gestión de ningún tipo. Entonces, es lo que yo decía antes, el país con la reserva petrolera más grande del mundo en una catástrofe parecida a Haití cuando le pasó un huracán. Entonces, el porcentaje de gente que apoya al gobierno no llega al 10%. O sea, ellos hacen, por ejemplo, la elección de la Asamblea Nacional, que fue un triunfo rotundo de la oposición. Bueno, a eso hay que descontarle un 15% de los votos que el gobierno se los roba. Carlos, yo antes de terminar este segmento quisiera... Quedan realmente 30 segundos. 30 segundos. Que en Guatemala existen activistas, políticos que realmente admiran a régimen chavista y ahora el de Maduro. ¿Qué mensajes le darías tú a ellos? Que vean lo que está pasando, que vean la realidad, que vean las consecuencias de ese régimen, que vean el resultado. Lo que vendió Chávez al principio, que convenció a mucha gente en la humanidad entera, hoy en día eso se ha convertido en un país donde la pobreza es el doble de la que había antes. Los sectores populares, que fue la gran bandera emancipadora de Chávez cuando tomó el poder, hoy en día viven mucho peor que como vivían en aquella época y además en un régimen autoritario, represivo, con todo lo que nosotros abrimos. Muy bien, pues hasta ahí hemos llegado. Ya han visto muchas veces las cosas pasan porque todos cerramos los ojos. O al menos no los abrimos todos los que deberíamos de abrirlo. Don Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, muchísimas gracias por este barniz de lo que pasa, de lo que tristemente ocurre en Venezuela. Y sin ánimo de darle vueltas al mismo tema vamos a ir con otra invitada, pero con Marjorie, a hablar de otro país que yo no sé si es el hermano pequeño o grande de Venezuela, pero que generó esto en la región. Nos referimos a Cuba.